Música Exacto Cantamos con alegría No tenemos buen corazón Bailamos con las canciones No hay que largarlo de cerón Bien, comencemos con Doña Max Yo creo que la simple es la vida de este canto Atenta a la afinación No hay que largarse No hay que largarse No hay que largarse Pero si tu himno será la última Te lo meto, mi recomendación Debes darle a mi corazón Cantamos con alegría Yo creo que su buen corazón ¡Bailamos con las canciones! ¡Y en el abierto del cielo! ¡Exacto! 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 Con Chantín viene un gran cancion con y como înseñor del tempo. Mucha ñanes Proseguía del Policocer give el poder Es importante que se hace piedad ¡Baila! Caob Terrao. Caob Terrao. Cha rehocatante, pero no tan buenoityPE La Wata mulleră sandy sude mucho hasta ahora ni recomina siehtordan en el canantal tetra бо No me gusta como cantan. Pero qué está pasando aquí, ¡es la vez con la rusa! ¡La gente usa como cantan! ¡Cuántas veces les lo toco! ¡Shhhhh! ¡Seguro! ¡Shhhhh! ¡Cárdenas cómo basta, ¡Cú tú el palmosito! ¿Qué ocurre? Y te olvides cuando rira el palomito. El rosa es el palomito... ¡Cántame! ¡Cantame! 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 ¡Exacto!